Ya se realizaron los careos, las declaraciones y pues todo lo del proceso Uki este, ¿no? Así que no sabemos cuándo, pero parece que muy pronto Miguel Ángel Ruiz Palacios será oficialmente Inocentuki. Ah, o culpable. No sé, pero Saúl quedó de avisarnos cuándo dan el veredictuki. Si en este país existe la justicia, obviamente tienen que dejar libre a mi hermano, ¿están de acuerdo? Si no, hago una marcha con planto indefinido en el Zócalo. Hasta que lo liberen, se los juro, ¿eh? Lo mejor que tiene Miguel Ángel ahorita es tu abogado. Está bien calanazo, ¿no? Todo un papazul, como dice la Wendy. No pienses, carnala. Le tiro que ya te urge un novio, me cae. ¿Alguien quiere más café? ¿Y usted no dice nada, Gracela? Sí. Que Da Vinci no hace nada. Te sientes mal, bambino. ¿Perdiste el apetito? ¿Hay algo que te preocupa y que no sabes cómo expresarlo? Hombre, con todo el estrés que trae encima, no sabes cómo te entiendo. A ti, San Juditas, te pido que lo saques de esta bronca tan grande. Tú y yo sabemos que digan lo que digan es inocente. A ti, Virgencita, pues tú que me has visto más confundida y hecha bolas que nunca, te pido que me ayudes a aclarar lo que está pasando para poderle creer a Miguel Ángel. Y si no, pues ya de plano abrir los ojos para ver lo que tenga que ver por mucho que me duela. sea como sea, ahí les encargo mucho a los dos. Por favor. Con base en el análisis del expediente, pruebas y declaraciones correspondientes, el juez resolvió lo siguiente. Primero, el indiciado se encuentra exonerado del delito de homicidio contra Adolfo Girón e intento de homicidio contra Alejo Ruiz Palacio Romagnoli. Segundo, se deslinda al acusado de los delitos de fraude contra el corporativo Ruiz Palacios, así como del cargo de defraudación fiscal y de asociación delictuosa relacionado con el sentenciado Ociel Chaparro, alias El Bambi. Por lo anteriormente señalado, se declara al ciudadano Miguel Ángel Luis Palacio Romagnoli inocente y se recomienda su liberación inmediata después de realizar los trámites correspondientes. No lo puedo creer. Soy Saúl, soy inocente. Zambita, Zambita, Zambita de libertad. 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 No vayas, no vayas. Zambita de libertad. Zambita de libertad. Yo le dije que todo podía suceder y sí, efectivamente, libraron a su primo Miguel Ángel de todos los cargos. Claro que podemos apelar. No, no, Vilma, nada de eso. Si eso dictaminó la justicia, hay que respetarla. La ley es la ley. Nos guste o no. Jefe, me alegra que no haya estallado de ira porque ya ve que eso le hace mucho daño a su salud. Por otra parte, usted quedó libre de toda sospecha. Puede dormir tranquilo. Eso ni lo dude. Y mire, ya que siguen los juzgados, averíguame con toda exactitud cuándo va a salir libre mi primo. Despreocúpese. Ahora mismo me informa. mientras yo voy a enfocar todas mis energías en cumplir de una vez por todas con la maldita cláusula del testamento de mi abuelo. Para eso, tengo que darle la estocada final a la relación entre Guadalupe y Miguel Ángel. ¡Sambita! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! A usted creo que no le faltan 15 años, pero yo ya me voy. ¡Este señor! ¡Este señor! ¡Me sacó de la cárcel, señores! ¡Me salvó la vida! ¡Es el mejor abogado que hay! ¿Saben por qué es el mejor? ¡Porque no cobra! ¡Y si cobra, pues acaban como ajolotes! ¡A mis solidades, lo que sea! ¡Sambita! 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 Siéntate, por favor. ¡Sambita! Casi te debo la vida. Eres el mejor abogado del mundo. Yo sabía que me ibas a sacar. Probablemente siempre lo dudé, la verdad, ¿no? Pero me sacaste de aquí. Muchísimas gracias. Al contrario. Pero no todo el crédito es mío, te aviso, porque también Tomás me ayudó mucho. ¿Dónde está, por cierto? Quiero zamar con él, agradecerle. No sé, parece que está un poco ocupado con algunos asuntos. La verdad es que ha andado como muy misterioso últimamente. Bueno, ya. Cuando salga voy, lo busco, lo abrazo, porque ya voy a ser. ¡Ya voy a salir! ¡Ya soy libre! Ustedes todavía no, pero yo ya. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Miguel, pero cálmate, cálmate, porque puede tardar el trámite todavía un poco todavía. Con suerte mañana o pasado mañana, puede ser que voy a presionar para acelerar ese trámite, ¿de acuerdo? Lo que usted diga, señor. Bueno, abogado. O sea, es como un muero de ganas de hablarle a Guadalupe y darle la buena noticia. No, pues, pues, si quieres, te puedo prestar mi celular. Digo, si ya me regañaron una vez, ¿qué más puede pasar? No, no, mejor no, mejor no. Prefiero darle las sorpresas y aclararles todo cuando las vea. Pues, total, un día más, pues, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Absolutamente nada. Zambita. Estoy zambando ahorita. Pero adentro de mí estoy zambando. Oye, ma, ¿estás ocupada? No, hijo, ¿qué pasó? Dime. Pues, es que oí decir a mi tío Tiso que a Miguel Ángel ya le van a dar el veredicto. Y como no lo entendí, quería ver si tú me explicabas. Pero explicar bien, no como si fuera chiquito, ¿va? A ver, venga. Es una cosa medio larga y complicada. Pero para hacerte el cuento corto, a Miguel Ángel lo acusaron de cosas que no hizo. Y para que pueda defenderse, tiene que demostrar que es inocente. El juez estudia las pruebas y luego da su veredicto. Que para acabar pronto, pues, es decirle si lo considera inocente o culpable. Órale. ¿Y ya sabes cuándo Miguel Ángel va a salir de la cárcel? No, hijo, mientras no le den el veredicto, no se puede decir nada más. ¿Estás preocupado por él? No, más bien estoy preocupado por ti. Yo digo que mejor aceptes lo que te dijo mi papá y de una vez seas novia de él. A ver, la única que puede decidir con quién anda y con quién no soy yo. Esa es una cosa muy privada que solo decido yo y no los hijos. Ve y arregla tu cuarto, ándale. Ya estuvo bueno de tanta plática. Bueno, está bien. Mi mamá me contó por qué Miguel Ángel está en la cárcel. Dice que nadie sabe hasta cuándo va a estar encerrado ahí. Ah, o sea que no ha terminado el juicio y el juez no ha dicho nada de nada. No, pero dice que eso puede tardar. Seguramente tu mamá tiene razón. En fin, si escuchas algo más, ya sabes, me marcas y me platicas. ¿De acuerdo, campeón? Sí, papá, pero todavía no me vayas a colgar. Me gusta cuando hablamos así en secreto. Siento que estamos en una película de espías o no sé. ¿Tú igual? Sí, padrísimo. Pero tampoco nos podemos arriesgar a que te descubran con el celular y hablando conmigo, ¿no te parece? Pero si le puse seguro a la puerta para que nadie entre. De todas maneras, es mejor que vayas a dar la vuelta por ahí a ver qué otra cosa escuches. Adiós, mi pequeño. Cuídate. Me harta ese escuincle. Me harta. Ya se dictó el veredicto sobre el juicio de mi primo Miguel Ángel. Y resultó ser inocente de todos los cargos. Él va a salir el lunes a más tardar. No. El maldito de Saúl me mintió. Pero qué emoción. ¿Y qué más? Que por alguna extraña razón todavía no lo sabe ni su familia ni los Menchaca. Y no tengo idea de por qué. Ah, bueno, ¿y a mí eso qué? ¡Ay! ¡Ay, mi vida libre! ¡Ay, qué feliz! ¡Ay! Ni te emociones tanto, Minerva. Te aseguro que cuando salga Miguel Ángel de la cárcel se va a ir directo a los brazos de Guadalupe. ¡Ay, maldita fritanguera chamagosa! No, si bien dicen que la suerte de la fea la bonita la desea. Y cuando ellos estén juntos él te va a dar una patada en el trasero. ¿Cómo lo explica en la carta que le mandó a Guadalupe y que nunca le llegó a ella? Te encanta bajarme los símpetus y mi alegría. Te odio. Sí, sí. Por eso. Pon mucha atención. Esta es la segunda fase del plan. Ok. Como puedes darte cuenta, mi plan no puede fallar. Es digno de una mente napoleónica como la mía. Ay, sí, sí, lo que sea. Lo que sí te advierto es que no va a ser nada fácil. Ay, ya, caray, Minerva. Ya te di todas las ideas. Tampoco puedo estar en todo. Lo que sí te prometo es darte la información precisa en cuanto la tenga y decirte la hora exacta de cuando mi primo va a salir del reclusorio. Ok, ok, te voy a ayudar. Pero a cambio de eso vas a cederme todo lo que te pedí en la demanda de divorcio para firmarlo ya de una maldita vez. Ay, de acuerdo. Hay que cuadrarlo con nuestros abogados. Ay, perfecto. Mami, pueden pasar. Alecito, te presentamos a nuestro nuevo abogado. El licenciado trae los documentos para que los firmes y nos des todo lo que te pedimos. Eres mi tesoro cada segundo me enamoro más y a mi lado estás que tengo todo es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro cada segundo me enamoro más y a mi lado estás que tengo todo es suficiente con los ricos besos y y ¡Gracias!